Yo ya no reprobé la preparatoria A mí lo que me pasó fue que me salí Eso Yo estaba en los primeros momentos de la preparatoria Sí Y yo estaba pensando, güey, de que Yo tengo un intelecto superior y un IQ de Bro, mi IQ es superior al normal Y pues yo no voy a necesitar la escuela Porque yo voy a estar ganando millones ¿Cómo lo sabes? Cuando cumpla 18, así que me voy a salir de estudiar Y me voy a meter a trabajar Y luego, ok, me metí a trabajar y todo ¿Y el dinero? Pues el dinero, ¿qué le voy a hacer a mi valioso dinero? En vez de, supuestamente, tenía una gran mente y todo eso En vez de ahorrarlo o estarlo invirtiendo en algo No, me lo puse a gastar en mamadas En tenis, Game Boy, Discman, celular Consolas actuales para la época Cosas que ahorita, eh Pues sí, me dieron diversión y todo Pero no debí de hacer eso Oye, ¿a dónde vas? A recuperar mi antiguo empleo